Bienvenidos a un nuevo video de review en Oceros. Les habla Jeremy y hoy tenemos para ustedes la revisión del Water Cooling Ryo Toro Bifrost 240. Así que nos vamos de inmediato a abrir su caja. Evidentemente lo que aquí vemos es un empaque de muy buena calidad y con cada uno de los accesorios separados en bolsas, donde tenemos todo el set de anclajes y tornillos para la instalación. Por supuesto, incluye el manual de usuario, el cual es bastante gráfico y está disponible en 4 idiomas. Además, inglés, español, portugués y chino. Al sacar los ventiladores estos se sienten muy rígidos y de excelente calidad de construcción. Además, por supuesto que llama la atención este diseño de aspas bastante poco tradicional. Finalmente, tenemos el sistema de radiador con bloque, el cual viene protegido por esta pieza plástica verde que viene pegada con doble contacto. Esta está encargada de proteger principalmente la base y la pasta térmica que ya viene aplicada de fábrica. Cabe destacar que el bloque es de cobre en la base, pero de metal en el resto del cuerpo, por lo que se siente súper sólido y por supuesto, además tiene el logo de Río Toro al centro. El radiador, la verdad que se ve bastante tradicional a simple vista. Sabemos que es de aluminio y que las dimensiones son compatibles con el largo de 240 milímetros. El Río Toro Bifrost 240 es un sistema de enfriamiento líquido all-in-one, es decir, todo en uno. Como lo pueden intuir por su nombre, el radiador es de 240 milímetros, el cual tiene un diseño personalizado por la marca que le permite tener un mayor flujo y un factor de eficiencia de intercambio de calor mejorado. Los ventiladores incluidos son de rodamientos hidráulicos y conexión PWM, lo que busca proporcionar menos ruido junto a un mayor rendimiento. Además, estos ventiladores poseen un sistema de aspas personalizadas que separa el flujo, buscando así que el aire pase a través del radiador en silencio y con una mayor eficiencia. Y por supuesto, es compatible con multiplataformas, tanto para AMD como Intel como las detallamos a continuación. Lamentablemente, de momento esta versión no posee compatibilidad oficial con el socket 1700 ni con AM5. El bloque de cobre está basado en un diseño de microcanales con un cuerpo casi completo de aluminio. Este además posee tubos trenzados para poder evitar la evaporación y los conectores tipo L que son rotatorios para acomodarlos a cualquier tipo de instalación. Personalmente, suelo comenzar ubicando los ventiladores en el radiador, simplemente un par de tornillos y todo estará listo. Luego, preparamos el bracket que vamos a utilizar, en este caso será de la plataforma Intel. Si bien parece abrumador por todas las partes que contiene, no es para nada complicado. Primero, ponemos las bases ubicando la ranura para Intel, bases las cuales se sostienen en posición con estas gomas. Estas además servirán de aislante bajo la placa para poder evitar cortocircuitos. Luego, posicionamos el bracket completo bajo la placa madre y ponemos por la parte de arriba las bases de doble hilo para que lo afirmen. Una vez hecho esto, colocamos el bloque que ya tiene su pasta disipadora preaplicada y colocamos a mano los tornillos de sujeción, siempre de forma diagonal, poco a poco, y vamos apretando con la ayuda de un destornillador. Así de simple, ya lo tenemos instalado. En este caso, la plataforma de pruebas que utilizaremos es la basada en el chipset Z490LGA1200 y con el procesador Intel Core i7-10900K, el cual tiene un TDP de 125 watts. En la primera comparación, y un poco la más obvia, tenemos el disipador de stock de Intel, el cual nos da unos 36 grados en reposo y 82 grados bajo carga. Mientras tanto, que con el Río Toro bajo la misma prueba, tenemos un mínimo de 25 grados en reposo y solamente 70 grados bajo carga. Por otro lado, si lo comparamos directamente con refrigeraciones líquidas como el Core Liquid 240R de MSI, vemos que ésta llega hasta los 74 grados bajo carga, e inclusive el MSI Core Liquid 360R llega solo a los 72 grados, lo que demuestra un excelente rendimiento en el Bifrost 240 de Río Toro. Eso sí, debemos destacar que, si bien el rendimiento es ligeramente mejor, tiene un contra en cambio, que es el ruido que generan los ventiladores del Río Toro. Estos llegan a los 3000 RPM cuando está a carga completa, lo que puede ser molesto en largos periodos de uso. Como conclusión, y para ir cerrando este video, podemos destacar varias cosas de este watercooling de Río Toro. Lo primero es su calidad de construcción. La verdad es que es excelente en todo sentido. Incluso en la tornillería o brackets, que es donde se suele ahorrar en demasiada en otros fabricantes. Por lo que donde nos fijemos, ya sea el bloque, radiador, ventiladores, brackets, etc., todo es de excelente calidad de construcción. Por el lado de la instalación no hay mucho que decir. La verdad es que es bastante fácil, es súper típico, el manual es súper claro, está en varios idiomas y tiene compatibilidad multiplataformas. Por el lado del rendimiento, esto también está súper claro. No tiene ningún problema con un procesador de gama alta como el que probamos, está a la par de sistemas de la competencia e incluso un poco más arriba en rendimiento. Pero como siempre, tal vez hay un par de detalles que se podrían mejorar. Lo primero, y tal vez lo más obvio, sería agregar un kit de actualización para las plataformas nuevas como AM5 o LGA1700, ya que este watercooling debería tener capacidad suficiente de refrigeración para la mayoría de los procesadores actuales. Por otro lado, y un detalle bastante estético, sería que el logo no se pueda girar. Si bien no se puede girar, RyoToro incluye un sticker con el cual se puede arreglar este comillas problema. Además de esto, siguiendo por el lado estético, el RGB obviamente lo echamos un poco de menos, aunque este no es el foco de este producto claramente. Finalmente tenemos el ruido. En la caja y en la web se nos promete un sistema silencioso, y el cual realmente lo es cuando está sin carga. Pero cuando ejecutamos un benchmark o similar, todo sube al máximo la bomba de 800 a 2600 RPM y los ventiladores de 1200 a 3000 RPM. Esto es una diferencia considerable, y si bien no es un escándalo o es algo que no se pueda tolerar, es un factor que debemos tener en consideración si pasas horas renderizando o en tareas similares. El precio de mercado de este producto en Chile ronda los 99.900 pesos chilenos, y alrededor de 99.99 dólares internacionalmente. Es por esto que si el RGB no lo es todo en tu vida y buscas un producto que está enfocado 100% en la calidad y 100% en el rendimiento, el RyoToro Bifrost 240 puede ser una gran opción para ti. Sin más que agregar de momento, si te gustó este video les agradecemos el me gusta, si no les pareció algo o si tienes alguna duda puedes dejarlo como siempre en los comentarios. Nosotros nos vemos en un próximo video y recuerda que lo viste en Oceros.